Con la presencia del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, este jueves se llevó a cabo la toma de protesta de la Coordinación Municipal de San Pedro Tlaquipaque. La Comisión Operativa Municipal, encargada de defender las causas e iniciativas de la ciudadanía, quedará a cargo de la diputada federal María Elena Limón, en sustitución del regidor Alfredo Gaviño. 10.000 asistentes se dieron cita en el Jardín Hidalgo según datos de las autoridades municipales. Por eso, por eso el día de hoy tomo protesta con honor y seguridad como Coordinadora Operativa Municipal, con la misma convicción de antes, con más fuerza que antes. Vengo Rewind, más fortalecida, con el respaldo de este gran equipo de mujeres, de hombres libres de Tlaquipaque. Resaltaron que durante los últimos ocho años se ha reducido el índice de inseguridad en un 42% en el municipio y la percepción ciudadana en esta materia ha disminuido en un 16%. Durante el protocolo se destacó que la unión entre todos los integrantes del partido es la clave para defender a la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Con imágenes de Edgar Rodríguez, Alan Castellanos, Quiero TV.